Hola, 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 ¿cómo están nuestros televidentes de acceso autorizado? Sean bienvenidos a una nueva emisión luego de un fin de semana, se los confieso. Hoy tengo un sueño que ojalá se me cumpla. Un saludo para todos ustedes, nuestros televidentes en Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia que nos ven gracias a la señal de Global TV. También aquellos que están puntualitos a través de nortevision.tripod.com esperando que empiece nuestro programa para aprender muchísimo, para tener información de todo lo que está pasando en las redes sociales y por supuesto de la tecnología y las páginas por recomendar a todos ustedes. Un caluroso abrazo online y espero que tengan un excelente lunes, que lo coronen, que lo cierren súper bien, que les haya ido hasta el momento de maravilla para las personas que salen ahorita para la universidad, para los que regresan, para los que vienen del trabajo, para los que apenas salen. Un saludo muy especial para todos ustedes y gracias por tenernos en cuenta. Dios los bendiga y que les rinda enormemente el día. Aún está a tiempo, bueno, vamos un poquito más allá de la mitad del día, pero aún estamos a tiempo. Espero que el fin de semana de ustedes haya estado tan genial como el de nosotros. Y el de nosotros me refiero al equipo de Acceso Autorizado, todo el equipo, productora Mil Caroyos, asistente de producción Luis Fernando, Luz Marina Rodríguez que estuvo acompañándonos también en la cena de Madres de Acceso Autorizado este viernes y pues los ganadores de la cena. Nos divertimos muchísimo en la golondrina, pues la pasamos bien, comimos un rato, nos alimentamos, hablamos. Lo importante es que pudimos conocernos un poquito más y que todas las personas que hicieron parte de esta cena, que les agradezco muchísimo a todas, a todas ellas. Un saludo muy especial y gracias por permitirme compartir con ustedes. Gracias por permitirle a la golondrina gourmet, a todas las personas que hacen parte de esta empresa, de este restaurante que está comenzando y que es divino. Gracias por parte de ellos también por recibirnos, gracias también a todas las personas por asistir. En verdad fue muy bonito, a mí me encantó. Yo no sabía qué hacer, si brincar, si reírme, no sabía qué hacer, pero la pasé muy bien y espero que ustedes lo hayan disfrutado igual. Nos tomamos fotos mañana, espero que mañana podamos ver que ustedes vean cómo quedó todo este evento en la golondrina gourmet. A mí me encantó, me encantó, me encantó, me encantó todo, todo me pareció tan lindo, tan bonito. Y pues listo, espero que mañana puedan todos ver y disfrutar todo lo que hicimos. Vamos a saludar, vamos a conectarnos en nuestras redes sociales. Hoy está de cumpleaños el señor Mark Zuckerberg, que le mandamos un saludo precisamente desde las mismas redes sociales. Nos vamos a entonces entrar a Facebook para conectarnos. Aquí tengo dos mails recibidos. Me han añadido a Google Plus, Elisa, Ulma y Vian y Polo me han agregado a Google Plus. Entonces vámonos acá para estar en sus círculos también, ya que estoy en sus círculos. A través de Facebook vamos a agregar a Sharif Di Flores, que nos mandó la solicitud. Bienvenido a Acceso Autorizado, gracias por estar con nosotros, eres nuestro amigo. Acá tengo nueve notificaciones, pero primero me voy a conectar. Y listo, aquí es nuestro muro, acá está el estado. Acá me mandaron videos, publicación, biografía, álbum. Y listo, bueno aquí están todas las personas super pendientes, les agradezco muchísimo de estar con nosotros. Esta es la colección de estampados que les voy a mostrar más adelante, que ya tenemos el servicio abierto para todos ustedes, para toda la gente geek, para todos los que les encanta. Mire, lo ideal de algo, lo ideal de todas las cosas, siempre es ser original. Todos anhelamos ser originales, todos anhelamos tener con nosotros, traer con nosotros algo que sea lo suficientemente personal y a la vez nos encante. Eso es lo que queremos hacer en Acceso Autorizado como empresa. Queremos ofrecerle a ustedes un paquete de servicios, que usted se sienta cómodo con esto. Nosotros estamos ahorita con la disponibilidad de organización de eventos, estamos con la disponibilidad de desarrollo de páginas web, estamos con la disponibilidad de fotos, de servicios de sesiones fotográficas, si usted quiere que le graben un evento especial, si quiere que le graben el matrimonio, la primera comunión, si quiere que le grabe todo lo que usted quiera, su cena, su cumpleaños, lo que usted quiera puede hacer, lo se puede comunicar con nosotros al 791-7139 y nosotros le tenemos solución a todo lo que usted quiera en cuanto a eventos y desarrolladores. Estamos ofreciendo también por parte personalizada cierto tipo de cursos, de prácticas personalizadas para todas las personas que quieren aprender a presentar. También tenemos un equipo especial para eso, que está conformado por nuestro director, nuestra jefe periodística, Luz Marina Rodríguez, son clases particulares que ellos ofrecen, está Mil Caroyos, para que usted se instruya, si les gusta mucho este cuento de la comunicación social, del periodismo, de la presentación y de la dicción, pronunciación, de todo, usted puede hacerlo, se puede comunicar, 791-7139, pregunte por todos los servicios que ofrece Nortevisión. Ahí le va a contestar la bella Rebeca y va a mantenerlos informados de todo lo que usted quiera, lo que usted solicite de nuestro canal. Seguimos entonces con ustedes. ¿Listo? César Alcomedo. Hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? Dice José Fernando que qué pasa con la página, que no se ve nada. Es cierto, no se ve nada. Vamos a probar a actualizar. Buenas tardes, señor Pompilio Silva. Probamos a actualizar nada. Bueno, espero que allá en producción ya le estén arreglando todo lo que es la página para que todos nuestros televidentes de nortevisión.tribut.com, todos nuestros amigos de la web puedan estar ahí con nosotros ahorita. Espero José. César, hola, hola. Listo. A Juan le gustaron las camisetas. También me alegro muchísimo. Bueno, ya estamos conectados para todo lo que usted quiera decirnos, las sugerencias que nos propongan. Ahí van a estar. Ahí vamos a estar nosotros. Nos manda un video. Les mandó un video Juan Sebastián. Dice que esperando el programa ansiosamente con palomitas de maíz. Bueno, qué rico. Comparte con nosotras algo de tus palomitas de maíz. Ahí está, qué rico. Justo tenía yo ansias de palomitas de maíz, créeme. Y Oscar Luis nos manda un saludo. Dice, esperando con mi mamá todos los días, acceso autorizado. Muchas gracias. Nos está viendo con su mamá. Oscar Luis, un saludo muy especial con tu mamá que estuvo con nosotros. Miren aquí, aquí está. Algo del álbum para adelantarles algo. Están todas las personas que estuvimos ahí asistiendo a este evento. Este fue el plato fuerte, ravioli, pollito. Estuvo todo rico. Él es Oscar con su mamá que estuvieron acompañándonos. Estos fueron todos nuestros invitados especiales. Aquí está nuevamente Oscar. Oscar con Luis Fernando. Ellas son las niñas de la golondrina. Odina y Elena. Aquí están nuestros otros invitados. A José Fernando. Y ahí estoy con mi hermano. Pues compartimos muy rico y la pasamos súper rico. Y a través de Twitter nos dicen... Bueno, feliz día, feliz mes para todas sus madres, que es lo importante, ¿no? Gracias a ti por ese detalle, nos dice, señor. Bueno, acá en producción les recomiendan, es lo que yo voy a hacer. Salgamos de la página y volvamos a entrar. Para que pueda salir la imagen. Pero volví a entrar y no me sale. Pertenezco al equipo de los que no nos sale la página. Vamos a un grupo. Los que no nos sale la página nortevision.tripot.com No, no, no sale. Nos sale fuera del aire. En un momento regresamos. Listo, bueno, ¿ustedes qué más nos están diciendo? Está haciendo el acceso autorizado. Nos dice Adrián Mendoza. Adrián, un saludo muy especial para ti. ¿Quién quieres mandarle saludos tú? Bienvenido a Acceso Autorizado. Un buen día para ti. Oscar Luis nos dice, ¿cómo fueron los castings de presentación el sábado? Ustedes van a ver el proceso. Se presentaron unos niños súper talentosos y esperamos que alguno de ellos puedan ustedes verlos próximamente en nuestro horario estelar del canal Nortevisión. Dice César que tampoco sirve la página para ver online. No sale nada. Nos dice José Fernando. Nos dice César que tampoco sale. Me preocupa, bueno, ahí sí ya se nos sale de las manos esos pequeños errores técnicos. Esperamos que pronto, pronto podamos solucionarles a todos esto. Porque el servidor nos registra que sí está enviando imagen. El problema es que acá no me la registra. Pero ¿saben qué? Vamos a buscarlo. Mira, aquí ya está. Actualicen varias veces. Actualicen. Bueno, aquí ya estamos. Estamos seis personas conectadas. Y listo. La idea es actualizar, actualizar y actualizar para que abra. Listo. Yo estoy viendo online y sí sirve. Listo, Adrián. Me agrada muchísimo. Estaba perdidito. Sí, César. Estaba súper perdido. Sí sirve. Nos dice también Juan Sebastián. Bueno, listo. Ya estamos a todos los hogares. En todos los hogares. Ya ni excusa para no tener la store acceso autorizado a través de la web nortevisión.tripod.com y a través de su señal de Global TV en el canal que salga en su departamento. Vamos entonces a ver cuáles son las noticias más importantes del día. Vamos a saludar también a nuestras personas que se encuentran a través de Twitter. Nuestro timeline que se encuentran saludándonos. Arroba José Manjarres J. Un saludo muy especial para él. Se encuentra arroba Oscar Men 05. Está arroba Carlos Andrés. Está arroba iDoc. Está arroba Vagax Bundo. Está arroba Siciliano. Arroba Soy Jam. Un saludo para todos ustedes. Arroba Catus Monster. Y arroba Juancho Garcés. Un saludo para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Tengo el Twitter súper activo. Aquí está Daniel DJ Acosta que nos está siguiendo. Bienvenido a nuestro timeline. Gracias por aceptarnos más bien en tu timeline. Y pues, ¿qué pasó aquí? No sé, actualizo. Y listo, vamos a ver los titulares del día de hoy. Casper Sky diga que Apple le haya pedido ayuda. Casper Sky, lo mejor de Twitter semanal en tu inbox. Seguimos abriendo. iWall's dice que Mark Zuckerberg es la mezcla perfecta entre él y Steve Jobs. Plug-in para hacer backup. Desafío, dar a aceptar para estudiantes de escuela secundaria. Seguimos. Foxconn confirma que el televisor inteligente de Apple. ¿Recuerdan que les habíamos dado esa noticia tres veces la semana pasada? Lo anula completamente que ellos tengan algo que ver con ese televisor de Apple. A Google AD y ahora se puede jugar directamente en Google+. Abrimos, porque necesitamos también juegos en acceso autorizado. Feliz cumpleaños, Mark Zuckerberg. Para ver lo mejor de Facebook, ya que su fundador se encuentra de cumpleaños hoy. Protege marcadores con contraseña en Google Chrome y Firefox. Cofundador de Campus Party invita a Petro a dialogar. No dejemos que se nos vaya Campus Party, por Dios. Bueno, en Bogotá. Bueno, que lo hagan más cerquita para que podamos ir todos. Y nos quede más cerca. Match.com trae sus cupidos cibernéticos a Latinoamérica. Vamos entonces a seguir viendo ventas de videojuegos como cae nuevo récord de distancia en teletransporte cuántico. También que Sony trae de vuelta a Walkman de la mano de Android. A todos los que estamos a la antigua, a todos los que extrañamos la tecnología antigua. Decimos que la extrañamos, pero es mentira. No la extrañamos. Aparición de Coca-Cola en las películas. No es nada nuevo, que estamos cansados de esto. Están diciendo todos, ustedes están cansados. Les pregunto a ustedes. Ustedes están cansados de ver tanta publicidad. Llega un momento en que los satura, señores. A ustedes llega un momento en que los satura la publicidad. Lo digo porque últimamente en YouTube está imposible. Usted va a reproducir un video en YouTube y está... ¡Ay! Irrita muchísimo porque no podemos hablar. Vas a abrir, te pide permiso. Listo, ya se arregló. Me alegro muchísimo. Lizarrieta, se me borró tu conversación. Sí, a mí me satura. ¿Cierto, Adrián? Es realmente fastidioso. ¿Cómo saturan con la publicidad? Yo digo que esa es una de las mejores cosas que tiene Twitter. No nos ha saturado tanto con esa publicidad. Dice Oscar. Debe ser que la señal web no está buena. Bueno, ya gracias a Dios la pudimos arreglar. Mucho la publicidad de Facebook te satura también, Adrián. Y aquí Jair nos regaló otra página en la cual lo podemos ver. En caso de que no tengamos la señal en nortevisión.tripod.com Está intertelevisión.com y lo busca. Y ahí va a estar la señal en vivo. También nos dice, ¿quién más? Nos dice Luis Fernando, hola, ¿cómo están todos conectados? Gracias a Dios. Le mando un saludo a todos ustedes. Es nuestro asistente técnico. Y le está mandando un saludo a todos nuestros televidentes de acceso autorizado. Y listo. Dice, fastidioso con una libre y cuatro onzas. Sí, es fastidiosísimo esa publicidad. Dice José Fernando que sí, sí. Muchas gracias por prestarnos la cámara, José. Por ahí la subí, te etiqueté en algunas. Y espero que también a ti te hayan gustado las que subimos para etiquetar. Hablarnos de las camisetas. Más tarde vamos a hablar primero de información. Pero tengo muy pendiente para todos ustedes hablar de las camisetas. Para que sepan cómo funciona todo eso. José Fernando ya se arregló. Listo. Vamos a hablar de los antivirus. De Casper Sky especialmente. Recuerden que Casper Sky en algún momento fue el primero. El primer lugar en antivirus lo ocupó. Bueno, Casper Sky ha tenido alguna baja. Pero hoy lo que vamos a hablar es de lo siguiente. Casper Sky a través de Enter.co niega que Apple le haya pedido ayuda. El jefe de la tecnología de Casper Sky indicó que en 2013 llegará el malware a sistemas operativos de Apple. ¡Wow!